Muchas gracias, estamos aquí en la sección de la entrevista de Comunique Informa. El día de hoy me acompaña el coordinador de los regidores priistas, él es el licenciado Enrique Manzanilla. ¿Cómo estás? Hola, Prepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, ¿ya? Ya noches. Ya, muy buenas noches. Pues bueno, platícanos un poquito de este esfuerzo que hemos estado viendo por parte del Partido Revolucionario de en cuanto a lo que es el bacheo. Sí, mira, es importante hacer notar aquí el esfuerzo que hacen los ciudadanos con esta gran inquietud respecto a los baches que hoy se presentan y que hoy por hoy ven que el Ayuntamiento de Mérida no cumple con dotar de esos servicios de calidad que ellos esperan. Es primer año que el PRI y los regidores, en este caso, ¿quiénes son los regidores del PRI, los diputados? Es correcto. Nosotros, causando por el Partido Revolucionario Institucional, pues bueno, estamos integrando todos los regidores del PRI y todos los diputados por Mérida que hoy por hoy nos sumamos a los vecinos en base a esta gran necesidad y hoy por hoy pues estamos apoyando, haciendo tareas desde la mañana en base a las propuestas que ellos mismos nos van solicitando y vamos agendando ahí los recorridos, ¿no?, respecto a qué calles son los que ellos consideran que se tienen que atender y bueno, pues estamos desde muy temprano ahí todos los regidores de una forma simultánea con los diputados, este, trabajando por los vecinos. Este es un esfuerzo que se va a hacer cada año, ¿lo hicieron este en particular? Bueno, realmente es un nuevo ejercicio que hoy por parte del partido nos comentan y hoy por hoy, más que nada por el llamado que hacen los meridianos, hoy creo que es una situación en particular, hoy tenemos infinidad de baches que no se está atendiendo por parte del Ayuntamiento de Mérida y bueno, hoy como un trabajo emergente nosotros nos sumamos a estas necesidades y así va a ser cada vez que los ciudadanos no los pidan. ¿Cuáles son las áreas de las colonias que ustedes han estado apoyando con este esfuerzo del bacheo? Mira, hemos estado en todo lo que es Mérida, partiendo de cuatro puntos cardinales, si lo quieres ver así, hemos estado atendiendo diversas colonias y te digo, es en base a las necesidades que los propios ciudadanos vecinos nos han hecho de conocimiento a cada uno de sus representantes, en este caso a los diputados locales o a los regidores y nosotros hemos consensado los esfuerzos y ahí estamos, estamos trabajando. ¿Cómo es que, bueno, ya me dices que por parte de los ciudadanos, ¿hay alguien más como la iniciativa privada que esté apoyando esto? O sea, ¿de dónde salen los recursos para poder hacer todos estos bacheos que están haciendo ahorita? Sí, realmente es un conjunto de esfuerzo, de unión de voluntades y en este caso pues contamos también con verdaderos empresarios comprometidos por su ciudad y, bueno, es cuando ahora tienen esta gran oportunidad de mostrarle a Mérida el compromiso que tienen y, bueno, nos están apoyando con el tema de las cuadrillas, con el tema del material, maquinaria, también muy importante. Entonces, realmente son empresarios comprometidos con Mérida que nos están apoyando y están apoyando a los propios vecinos. ¿Hasta cuándo va a estar este esfuerzo? Bueno, está programado hasta el 22 de este mes estos esfuerzos, pero te repito, se hará una evaluación respecto a los avances de este programa. Gracias. 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 Mira, respecto al cambio de sede del derrotero para lo que viene siendo el carnaval, realmente nosotros lo que lamentamos es la manera en que se han tomado estas decisiones, ¿no? Hemos escuchado por parte de los propios meridianos el descontento del cambio de derrotero y, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que aclarar a los meridianos de que como regidores del ayuntamiento nosotros no hemos participado en este tipo de decisiones. ¿Ustedes sienten que no los involucraron? A final de cuentas, es una decisión unilateral por parte del alcalde Renan Barrera Concha y dentro de esas atribuciones ejecutivas él tenía esta responsabilidad y, bueno, la manera en que hoy por hoy ya se tomó esta decisión, pues es la que lamentamos porque en ningún momento hemos participado como regidores, se nos tomó en cuenta. Nosotros representamos también a los ciudadanos, no solo las cámaras empresariales que estuvieron ahí involucradas en este tema, sino que también lamentamos de que hay más de 30 cámaras registradas en lo que viene siendo el Estado y que, bueno, no escuchamos otras voces nada más que las mismas tres cámaras que siempre han estado en el tema de legitimar las acciones por parte del alcalde Renan Barrera. Ok. En tu opinión, ¿dónde debería ser el carnaval? Mira, aquí lo que condenamos es que se nos quita un carnaval, porque así hay que decirlo, las tradiciones por más de 40 años en el tema del carnaval. Nosotros, como buenos yucatecos meridianos, pues nosotros privilegiamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y hoy por hoy lo que vemos es que no se respetaron ese tipo de situaciones y que lamentablemente los meridianos se sienten de que no fueron también escuchados por parte de una autoridad. Entonces, a título personal, yo creo que el carnaval pudiera darse el paseo de Montejo, siempre y cuando también se tomaran ciertas decisiones en los temas de seguridad, de limpieza, de higiene, de salud, salubridad, el tema de espectáculos. Entonces, yo creo que redoblar esfuerzos hubiese valido mucho la pena y buscar realmente con esas intenciones una situación alterna para que los meridianos puedan conservar su carnaval aquí en Paseo Montejo. Muy bien. Vámonos, sí. Ya estamos casi al final de la entrevista. ¿Algo rápidamente que quieras agregar para la gente que te está viendo? Bueno, pues realmente agradecer al canal la oportunidad de nuevamente estar aquí con ustedes y bueno, trataremos de estar informando de lo que acontezca en el Cabildo de Mérida, invitarlos a acompañarlos en las sesiones de Cabildo que normalmente nosotros publicamos en estas páginas o Facebook o Twitter. ¿Cuál es tu página para que puedas seguirte a la gente? Mira, la página personal es www.enricalfaromanzanilla.com. ¿Tu Twitter? Enricalfarom. Perfecto. Pues ahí pueden estar siguiendo al coordinador de los regidores periodistas, todas las actividades que constantemente está haciendo, todas las giras que va por las colonias, ya sea en los bacheos, también está muy metido apoyo de las fundaciones, los animales, en Siempreverde, ahí también. Muchas gracias, Enrique, por haberte tenido en esta entrevista con nosotros. Continuamos con el noticiero. Muchas gracias.